Tento de ver toda esta gente acá en este humilde homenaje justamente a Ricardo Balvin, digamos, a esta plaza que le faltaba el busto y su representación. Tenía un simple carterito y debíamos realmente hacer este homenaje y obviamente me enorgullece que en la presidencia del partido que a mí me toca hoy estar, podamos haberlo, lo hayamos logrado. Obviamente agradecer, primeramente darles la bienvenida nuevamente a todos, muchas gracias por estar. Y agradecer a muchas personas que, más allá de la comisión homenaje que es la que un poco han causado esta tarea, hubo mucha gente que trabajó y algunos pusieron más, otros menos, para que pudiéramos hacer esta obra. Si bien la veníamos prometiendo desde mi primera gestión en el comité, hoy estoy en el segundo mandato, lo hemos terminado. Justamente nos hemos demorado porque queríamos hacer algo lindo para Viale. En más de una oportunidad decíamos, está en el corazón de Viale, que lo que hagamos sea representativo y quede para siempre. Justamente nos demoramos en función de hacer algo que, que ojalá lo cuidemos entre todos porque no es de los radicales, es patrimonio de Viale y que realmente lo cuidemos, más allá de la ideología política de cada uno. También debo agradecer al arquitecto César Sievenly, que lo molestamos para que nos diseñara esto, a quien lo construyó, a Ángel Alcántara, que no sé si está por ahí, y a muchas personas que hicieron para que esto se... También quiero agradecer en esta oportunidad a las personas que hemos invitado, que han venido gente de autoridades provinciales, diputado nacional, el ex intendente de Viale radical, Chiarrola, dirigentes políticos de otros partidos, con los cuales hoy estamos caminando esta nueva senda, dirigentes de instituciones, en fin, a todos, y hay un viejo amigo que está sentado en esa camioneta que es uno de los impulsores de esto, para usted el niño, y que obviamente lo queremos escuchar.